¿Y si vieras el atardecer con otros ojos? ¿Y si dejaras de hacer lo que se espera de ti? ¿Y si hicieras lo que realmente quieres hacer? Porque igual ha llegado el momento. Vamos a romper con lo normal, hagámoslo hoy, es hora, levanta de ya. Coger las rosas mientras podáis. Que lo más valioso es el tiempo, y mejor gastarlo en sentir y vibrar. Que el camino tendrá subidas y bajadas, y la clave para disfrutarlo es dejarse llevar. Que quieres gritarle a la nada, y tenemos sed de conocer, recorrer y vivir como si no hubiera un mañana. Vamos a respirar, a sentir o a viajar solos, vamos a crecer, a superarnos o a perder para encontrarnos. Que hay que desahogarse, correr, disfrutar, descubrir, o desnudarse bajo la lluvia y bailar, que ya está, que no es huir o escapar. Es una revolución, la mía y la de nadie más. Que después de todo, esos problemas no eran tan grandes ni el ruido tan fuerte. Hoy decides tú, y no los demás. Hoy dejamos de hablar y empezamos a actuar. Hoy vamos a ser salvajes porque este es un grito de libertad.